Na, 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 na Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño que no sé vivir Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Te entrenan y va todo que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría buscando tu saliva Una brisa que libera refresca el corazón Enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto A la razón ya del corazón Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esas noches no son mías y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de rodillas, de rodillas junto a ti Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Que todavía llevo dentro la razón de este recuerdo La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y no siento el calor, el calor de lo prohibido Se me va la voz La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti